Este video es presentado por NewShine, tecnología aplicada para el embellecimiento de tu auto. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues como vieron en el inicio, evidentemente está de más que les diga qué estoy haciendo y en dónde estoy. Estoy en la Chevrolet Insurgentes, que es la Chevrolet Performance número uno en ventas en Latinoamérica. No digan eso en México, esto les recomiendo. Aquí abajo les dejo los datos para que vengan con Miguel directamente por cualquiera de las opciones que Miguel les diga y son los expertos en Corvette. Bueno, pues es mi primer contacto. No lo había visto. Había visto lo mismo que ustedes han visto, que son las presentaciones en internet y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar. Primero que nada el contacto son las llaves. Lo veo similar a las llaves de la séptima generación. Son similares y pues vamos a ver, traen los mismos botones para cerrarlo, abrirlo. Uno es para abrir la casuela. Vénganse. Bueno, el primer contacto es vamos a ver la casuela. Me gustó que no tiene, yo pensé que estaba buscándole que nos fuera cofre para abrirlo. Pues yo creo que la mentalidad se abre con dos botones. Ahora, Miguel me está comentando que también se abre de aquí. Primero, no tiene, yo pensé buscarle dónde para abrirlo, pero recuerden que este no es el campo de la moto, es una cajuela. Tiene una cajuela pues muy amplia. Como pueden ver que hay una maleta bien, como para viaje. Es raro, ¿no? Ver un cordero así. Aquí está para poner el chislejero. Y este es, me supongo que de... Frenos. Frenos. Frenos, líquidos de frenos, me dice Miguel. Es una cajuela amplia. Me gustan los brazos de los limpiadores, son largos. Ya trae el tipo banana, que de agencia que lo traiga pues es muy práctico, ¿no? Bueno, los faros. A mí me gustan, se ven agresivos. Para navegar el estéreo, bueno, aquí le ponemos en música y sintoniza las estaciones. Pero miren, el estéreo está muy padre. Trae teléfono, pueden ustedes interconectar su teléfono. Aquí está, conectar el teléfono. Y bueno, para arrancarlo, nada más otra vez, empieza el freno y está arrancado. Les estaba comentando que para quitar la targa es tan sencillo como en otros Corvettes. Llantas, como desde la generación pasada monta la Michelin Sport Tires. Al frente, en este Corvette tenemos la medida 245-35 RIN 19. 245 es una llanta buena todavía y atrás traemos 305-30 ZR20. Me gusta, me gusta que si ustedes lo ven de lado, pues se ve bien alineado. En la parte de atrás me gusta, es que hermoso está todo lo que... El contraste del color del coche con los negros. Que bueno, pues, en aquel caso se ve también impresionante, ¿no? Miren los espejos, me llamó mucho la atención los espejos. ¿Cómo traen este como brazo? Han criticado mucho al Corvette porque dicen que es un Ferrari, quién sabe qué tanto. No, es un Corvette. No hay por qué decir que es un Ferrari ni un Audi, no, es un Corvette. Y, mi opinión, ¿por qué el Chevrolet Corvette tenía forzosamente que ser motor central ya? Porque después del ZR1 de la séptima generación, ya no había más para dónde moverse. Ya no había más que hacer. O sea, era lo obvio, reinventarse. Y creo que para seguir creciendo hay que reinventarlo. El Corvette tiene aquí, si alcancen a ver, nada más se presiona y ya se abre. Esta diferencia del otro es alcántara con piel. La combinación que me gusta es esta, rojo con negro adentro y los cinturones rojos. ¿Por qué lo diré, verdad? En el lugar del copiloto se siente muy bien, se siente cómodo, bastante espacio. Evidentemente los asientos te abrazan, entonces te sientes que vas seco. Es cómodo, espacioso a comparación de otros autos deportivos. Y bueno, pues las rendijas están muy sintáticas, como las pueden ver son muy delgadas. Un detalle es de que la cabina parece cockpit de carro de carreras o de avión de combate, porque todo está centralizado hacia el piloto. Tú como navegante no traes nada. Está bueno, así, por ejemplo, Pau no podría venirle metiendo mano al estéreo. Pero bueno, está práctico, se está muy bien. Trae su guantera, espaciosa. Los espejos se retraen automáticamente cuando se estaciona el coche. Y es un coche que está precioso. Y bueno amigos, pues qué más les puedo decir. Dejen sus preguntas aquí en los comentarios. Estoy muy feliz. Se me hace que es un coche muy impresionante. Si ustedes ponen, como yo les he dicho, de la primera a la cuarta generación, no se parece. Si ponen la cuarta generación y la séptima generación, no se parecen. Pero si ustedes ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con sus respectivos cambios, ¿cuáles son los cambios? Por ejemplo, le podríamos llamar el MK, el cuarta generación, es del 84 al 88, 89, el primer MK. Luego el MK2 vendría siendo del 90 al 91 o físicamente hasta el 96. O sea, son dentro de la misma generación ávidos, ligeros cambios. Ustedes los ponen uno tras otro y van a ver que evolutivamente llegan al motor central. Es un Corvette impresionante. Me muero de ganas ya por poder manejarlo. Esperemos que pase pronto, porque estamos grabando hoy, 8 de mayo, que es presente, estamos en medio de la pandemia. Pero bueno, es un Corvette muy bonito. Muchas gracias por ver el video. Les dejo aquí nuevamente los datos de Chevrolet Insurgentes. Chevrolet Insurgentes es la Chevrolet número 1 en Latinoamérica en ventas. Si ustedes nos ven desde, pues no sé, Panamá, Ecuador, nuestros amigos de Guatemala. Bueno, si tienen un Corvette, pueden contactar a Miguel. Aquí está también su correo electrónico y se puede hacer la venta hasta su ciudad. Muchas gracias por ver el video. Y bueno, pues ya me callo y los dejo con esta serie de fotos hermosos de este Corvette y esta chica. Adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal!